Hola, ¿cómo están? Donde quiera que estén, señores, muchas gracias por estar acá y prestar atención, pero sí quiero, por favor, hacer una denuncia muy importante. En este caso se trata sobre alzar la voz por las madres que en este momento están siendo ultrajadas y quitándoles y también secuestrándoles a sus hijos, sobre todo mujeres latinas que están en el continente de Europa, que es donde más se ve este tipo de situaciones, donde más yo he visto este tipo de situaciones, sobre todo de cubanas que les han quitado los mismos ciudadanos o italianos o españoles o rusos o croatas, y estoy hablando de este caso de la santiaguera, que es como se suele llamar en las redes sociales de TikTok, la santiaguera donde lleva aproximadamente un año luchando por la custodia de su hija, donde se le han quitado el propio padre Yoandri, ciudadano cubano que vive en Croacia, creo que están indocumentados los dos viviendo allí y, por favor, le han quitado la hija. Yoandri, ex marido de la santiaguera, que es como ella, se suele llamar, vuelvo y repito, en las redes sociales de TikTok, no sé exactamente su nombre, pero yo estoy alzando la voz por ella, me parece una injusticia. Yoandri acusa a la santiaguera de maltrato a su hija después de haberse separado ellos dos. No sé si lo hizo porque como hombre, al fin, tratando de usar poderes y tratando de usar el abuso de un hombre hacia una mujer, como suele pasar en algunas ocasiones, cuando este tipo de hombres de muy baja calaña hace este tipo de acto tan ofensivo y tan hostil y tan abusivo que tienen a una madre sufriendo aproximadamente un año para recuperar la custodia. Yoandri acusa a la santiaguera de haber abusado a la niña, lo cual no hay ningún tipo de... no hay pruebas en lo absoluto de que esto sea verdad y de que sea verídico. Él no tiene una prueba, pero este hombre, al llevarle a los juzgados y hacer una acusación, parece que han terminado poniendo cada quien un abogado y la santiaguera buscó una abogada, lo que ha hecho es, en vez de defenderla, sino que terminó involucrada revolcándose con Yoandri. Disculpen que lo diga de esta manera tan popular, pero esa es la palabra. Es una falta de ética profesional totalmente. Esto va en contra de las leyes de las éticas de la abogacía. Cuando usted es abogado, usted no puede terminar involucrado jamás con ninguna de las dos partes, con sus clientes. Eso es ilegal. Se le hace un reporte al buro de abogacía y su licencia puede quedar suspendida, le pueden hacer una amonestación, le pueden... no sé. Hay diferentes tipos de reportes y de disciplina que se le pueden hacer a los abogados cuando terminan haciendo este tipo de cosas. Por eso los abogados no deben, no deben durante un caso que está abierto, no deben de involucrarse jamás con sus clientes. Si pasan o no pasan, por lo menos pueden ser un poquitico menos obvios y, por supuesto, llevarlo de una manera muy privada, que esto nadie se entere. Pero en este caso, como la santiaguera está yendo a buscar a su hija, allí al apartamento donde ella se presenta a buscar a su hija, allí está yo, Andrea, allí está la abogada que era, o la que era su abogada, la que era su abogada está allí, es la que responde a la puerta. Ella le llama a la policía a la santiaguera, quien era su clienta. Le llama a la santiaguera, a la santiaguera le llama a la policía para que la saquen de allí como un pedazo de basura. Y la pobre santiaguera, tú sabes, triste, destrozada, como madre al fin. Aparentemente, la abogada no tiene hijos y es una persona, o sea, un ser insensible donde los mismos vecinos, los mismos vecinos no la soportan, no la quieren, la han grabado, la han estado grabando para denunciarla precisamente por lo que está haciendo. Han secuestrado a una niña de cuatro años, aunque sea el padre, creo que la ley todavía no la ha dicho él de que él tiene toda la potestad para dejarla, pero la abogada ha usado todo el poder y todo lo que sabe para poder, en vez de para defenderla, sino para tirarle más tierra a la santiaguera. Me parece, señores, que es justo que hagamos todas, que alcemos la voz y que compartamos este video y que por favor alcemos la voz, basta ya de estos abusos contra las mujeres, contra madres que no, en este caso, no, ella no ha abusado de su niña. Esto es una injusticia totalmente. Si es una madre que realmente abusa de sus hijos, si es una madre realmente que le pega a sus hijos de una manera para no una disciplina, sino para un abuso, entonces sí merecen que le quiten a sus hijos. Yo no estoy abogando por las madres que abusan a sus hijos. Yo estoy abogando por las madres que injustamente se le está acusando de, tú estás abusando poderes y queriéndole hacerle daño a propósito y dejándola sola, abandonada, en un país donde lo poco que gana lo está pagando solamente para poder recuperar a su pobre hija. Ella necesita recuperar a su hijita para que haga lo que quiera en su vida, pero para que viva feliz. Yo, Andri, te voy a mandar un mensaje yo personalmente. Si necesitas hijos, puedes tenerla con cualquier otra, pero esa niña tiene su madre. Y me parece que lo que estás haciendo no es propio ni de un hombre, ni tampoco es propio de un cubano, ni tampoco. Aquí todo en la vida se paga. Y créeme que todo llega. Así que procura, procura que este video no se haga viral. Tú reza, porque el gobierno de Croacia se va a enterar y vas a salir hasta por CNN en español. Así que señores, por favor, compartan el video, porque esto me parece una injusticia. Cuenta y todo lo que me están haciendo a mí aquí. Ustedes están siendo muy abusadores conmigo, verdaderamente. Yo no tengo espíritu. Conmigo, 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 conmigo. ¿Qué? Conmigo, conmigo. ¿Y verbas con Juan Luis y Jolanda? Claro, conmigo, 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 o lo que dirás. La policía me dijo a mí que iban a llamar a Juan Luis para que él comenzara a cumplir con la decisión del tribunal. ¿Quién es el mentiroso aquí? La policía la semana pasada me dijo a mí que le iban a llamar a él para que él cumpliera con la decisión del tribunal. ¿Quién es el mentiroso aquí? Eso es lo que hemos hecho. Nosotros nos ayudamos a hacer problemas. Adiós, ven. ¿Qué viste? ¿Cómo se va la policía? ¿Viste? Así es, amiga. Tengo que meterme ahí, desgraciarme la vida con el cingao este. Y ya. Vamos a terminar. Nos vemos pronto. No crea que se me ha olvidado. No crea que se me ha olvidado. No le vayas a hacer escándalo a él, que eso te perjudica para ti. Recuerda que si él te acusó de violencia, cualquier escándalo va en tu contra. Le cuento si uno los mata para la pinga y dicen que uno es un asesino. No digas esas cosas aquí, mi amor, que las pueden usar en tu contra. Coge calma, yo sé que es difícil. Uno le hace cualquier cosa y después dicen que uno es malo. De puta vieja, coño, su madre. Miren para todo eso. Coño, su madre que dicen que aquí hay leyes. Miren, las leyes aquí como son. No existen, no existen. Miren las leyes aquí como son. Tienes que coger calma porque en estos países las leyes funcionan de manera que cualquier cosita que tú digas la usan como prueba en contra tuya y más que él ya te ha acusado a ti y te ha difamado de violencia, etc. Entonces, en el calor, tú ahora puedes decir esto, lo otro y te lo pueden usar en un juicio. Mira, ella dijo esto. Mamá, yo te juro por mis hijos que yo subo y le meto. A mí lo que me falta por meterme ahí adentro y caerle atrás a ese sin sin caos y coño a su madre es nada. Yo estoy cansada del bullying público, estoy cansada de que me maltraten, estoy cansada de toda esta perrepingueta que en la pinga de Croacia está. Una mujer que no es madre, que no es nada, que debería, ella debería desaparecerse de la faz de la tierra porque es una mujer mala. Mira, acá abajo te está escribiendo un señor y dice, eso es Croata, tiene que calmarse. Sí, pero con la calma no resuelve nada. Con la calma es como va a resolver. Tú sabes que en este país el que se enoja pierde. Ahora mismo yo voy, entro a la casa de alguien aquí y la que va presa soy yo, igual que ella si lo hace. Ya sé, pero ya, pero nueve meses. No, no, no encienda, la cosa es calmarse. Sorry. Mira como están las croatas aquí, no enciendan chispas, ella tiene que estar calmada. Yo les juro por mis hijitos, caballeros, que estoy tranquito y me voy a retirar a este de aquí, este hombre está co... Miren, ustedes quieren que yo les diga una verdad, estoy cogiendo paciencia, estoy llenándome de cojones y de calma. Les juro por mis hijos que estoy llenándome de cojones y de calma. Tienes que hacerlo porque... Para no tener que cometer una estupidez. una cosa yo estoy pagando un abogado estoy pagando y este hombre se está riendo que me está buscando que yo voy a expresar pero con gusto y no me importa una puta mierda nada para que aprenda a respetar las mujeres cojones él va a respetar y a partir de ahora si me también a derechito porque te voy a hacer la cacería te vas a tener que mudar de la pinta para ella era amor de mi familia lo mismo lo mismo maldad maligno para meterle duro para meterle duro y para tratar con el abogado alma tiene que estar calmada tienes que aprender está sola si su abogada se metió con el ex marido imagínense me subió hasta la presión por culpa de que están hablando mierda de mi persona en redes sociales por gusto que no sea nadie se ha puesto en mi lugar que me han tenido ahí que nadie nadie está entendiendo lo que está pasando aquí esto es lo que esté la puta ley que hay aquí es para meterle porque lo que me están llevando a mí es a meterle ese hombre lo que me están llevando a mí es desgraciarme la vida con ese tipo juro por mis hijos que yo lo que me falta es nada para desgraciarme la vida con ese hombre ese hombre no merece nada ese hombre es un perro coño su madre que no merece nada él merece la muerte ese tipo merece morirse no tú ahora es normal que estés así pero tienes que armarte sobre todo por la niña porque si ahora tú le haces un daño a él te vas presa y la niña para que yo tenía que se aportar aquí es parte de la comunidad cubana y de mucha gente ha sido mucha condamación pero te voy a decir algo por culpa de un hombre que me dejó aquí en este país donde yo no es que siempre la gente siempre van a hablar y vamos a opinar no 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 puedes hablar nada por aquí por las redes sociales porque te graban y después lo utilizan en tu compra entonces no vas a lograr tu objetivo que es tener a tu niña exactamente exactamente tu objetivo ahora no es él no es la la pelandruja la pelandruja es para meterle a esa vieja es para meterle a esa mujer está para que les metan esa mujer está para que le metan es el primer consejo que esa mujer está para que le metan nadie sabe lo que todas las cosas que yo he tenido que pasar por culpa de esa mujer yo te digo Santi a él Santi tú tienes que hacer principalmente dos cosas una cambiar el abogado que ese abogado no sirve y segunda tienes que ponerte día y noche al idioma yo sé caballero porque yo estaba abajo primero y todo el mundo me respondió el idioma es complicado de acuerdo pero tú tienes que hacer esto está sola la otra abogada mira lo que te metió el toque que te metió cual fue se metió con él ahora son pareja hacer esto es por sola usted tiene que ser de esta batalla acuérdate que Dios le manda las grandes batallas a su batallera más fuerte y tú eres una que tienes que tirar para adelante por tu niña tú tienes que hacerlo por tu niña ahora mismo como tú te comportaste ahí Santi discúpame que yo te lo di en la de hacer pero como tú te comportaste ahora mismo como sos policía no sirvió no sirvió no sirvió no me he pegado más porque yo sé que me pinta pero yo también tengo un hijo yo te voy a decir que yo hubiera entrado por la puerta no pero realmente disculpa que te interrumpa Dile pero realmente yo la admiro a ella por la paciencia que ella tiene porque te lo juro que yo no tuviera la paciencia que ella no tuviera la paciencia que ella no ha sabido expresarse bien porque ella no puede formar escándalo de violencia como que yo le he maltratado a mi hija para quedarse con mi hija mucha chalamato que si como ella te voy a decir alto mira como la policía ya no te hace caso porque ya se está viendo que no hacen caso como lo que tú tienes no sirve para nada no tienes que buscar otros medios entonces que mira llama a medios de comunicación a la televisión habla con la televisión falta de respeto es ahí llenándose de valor la muy perra llenándose de valor tanto y tú sabes el problema cuál es que tú estás pensando la cubana no está mala maligna ni los vecinos quieren esta perra ni los vecinos la quieren todo el mundo estaba fuera grabando mira tú tienes que entender el primer descarado que hay entonces es el padre de tu hijo porque te voy a decir algo la mujer puede ser la más circunstancia de la padre de la mujer pero el culpable de todo es el padre de tu niña es el culpable de todo lo que está pasando el padre que es cingado coño es su madre el primer descarado es él mira aquí coge calma es muy fácil decir espérate es muy fácil decir vete para tu casa y espera que el tribunal determine y yo esperando y pagando abogados y paga abogados también de abogado amiga cambia de abogado primero la gente sabe gente me han jodido mi vida el futuro de mis hijos para recuperar a tu niña tienes que ser inteligente y yo sé que duele y que uno es madre pero tienes que ser muy inteligente porque te están usando la ley en tu contra que se está buscando la mano y faltándome respeto donde están donde están los cubanos en vez de apoyarme permite que me tengas donde están todos esos cincados cubanos que cuando me necesitaron me llamaron donde piensa tan justo ustedes donde están joda ahora todos tienen papeles todos están bien y todos se están riendo de mi ¿verdad? y la mala soy yo ella tiene que buscarse a una persona Giselle pero si ella ni nos está escuchando cada héroe nosotros estamos hablando aquí una cantidad de cosas y la santa nos está viendo porque ella está mira a cada héroe hay que ponerse en el lugar de ella también porque nada le está sin su vida entiende la gente habla también sin saber en realidad por lo que está pasando de ellos Giselle pero mira yo misma ahora que le estoy dando consejos cada vez más diestos yo tengo un hijo caballero yo le doy toda su razón porque ella se está por una parte se está comportando súper que bien porque ha tenido demasiada paciencia es lo que digo pero en estos países hay que felicitarla por la paciencia que ella ha tenido yo no voy a permitir que ellos se queden conmigo porque el que está afuera es más que usted sabe ella lo primero que tiene que hacer es quitar el abogado porque antes que llore mi mamá y después tiene que aprender el abogado dice que tiene que aprender tiene que aprender porque primero el policía le estaba diciendo una cosa y ella no estaba entendiendo lo que el policía le estaba diciendo hacer eso y entonces yo no entiendo por qué está llenando de odio está sacando de mí ponerle el traductor para que entiendan lo que están diciendo y ella pueda responderle ella tiene que informar ahora el policía le había dicho que el ¿cómo se llama? que el pasaporte de la niña si ella no tenía el pasaporte de la niña Santi fue lo que tú dijiste que la niña no tenía pasaporte porque era emigrante así fue porque si no la que se perdió fui yo la 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 que yo he tenido que aguantar la con calma es duro has pasado de pinga porque hace rato que tú estás en historia ha sido mucho como demasiado pero tienes que cogerla con calma mi hermana porque si no es por gusto es peor estás lidiando con una gente que sabe tú tienes que ser más inteligente que ella si ella te grita con toda la paciencia del mundo tú le hablas banítico porque tú no viste como te dirá vos ella no pensaba grabando es todo el escándalo que tú estabas formando afuera de su casa y cuando ella cuando le enseña yo me pregunto una sola cosa y me pregunto y me pregunto y quisiera que alguna de ustedes me respondiera lo que le voy a preguntar yo quisiera que alguna madre de la que está aquí o hay algún padre me respondiera a mí si lo que ese hombre está haciendo si lo que ese hombre está haciendo vaya yo quisiera que alguna madre de la que está aquí me respondiera eso si lo que él está haciendo está bien si toda esa gente que lo están escribiendo al privado porque ustedes le están escribiendo al privado en videollamada WhatsApp ustedes no tienen conciencia si ustedes no tienen corazón si ustedes no entienden que yo soy la madre de esa niña que mi hija me necesita que esto realmente eso es lo mismo que te necesito usted tiene que ser más parte la gente que yo mi hija no tiene por qué vivir esta película de terror mi hija no tiene por qué andar con miedo en la vida mi hija no tiene por qué andar así esa señora no es su madre ella no puede ocupar mi lugar en la mente de mi hija nunca jamás es santiallera disculpa que te interrumpa nunca que edad tiene tu niña Gissel la niña tiene 4 años han jodido mi vida aquí han jodido mi vida aquí han jodido mi vida aquí esa niña tiene la edad de mi hijo caballero yo por eso que yo la entiendo ese hombre me ha llenado de problemas por gusto aquí yo tengo que acercar a mis hijitos que están en Cuba esperando por mí a ver es que esta historia es demasiado larga es una mente caballero y que no hay un cubano ellos estaban cagados porque ellos sabían que yo tenía el aire no más que la ayude a ella por eso no me tocaron por todo el mundo no hay nadie que ayude a esa puerta pero si yo no hubiera hecho esto que estuviera presa un medio de agua un cubano que se la lleve aunque sea a sentarse en la playa para que ella se se fue un poquito se desahogue esa niña pero bueno con color y todo lo que le ha pasado lo que pasa es que ya yo aprendí ya yo aprendí ya aprendí ya aprendí ya sé que ellos no me pueden tocar ya sé que ellos no me pueden hacer firmar ningún documento o mi abogado se pone un coheto muy bajita muy puerca una mujer que no tiene sentido que no tiene escrúpulos que no es madre que no tiene ovarios que no sabe hasta qué punto puede llevar a una persona me están llevando al extremo ahora le voy a hacer una pregunta me están llevando al extremo ahora está con el padre de la niña es decir con su ex me están llevando al extremo que eso no se puede hacer estoy en un país donde me está costando defender me han hecho una trampa me han hecho una trampa me han hecho una trampa esa señora planificó todo otra parte que te ayuda porque yo antes no tiene la capacidad de mente para hacer toda la mierda que está haciendo pero yo juro por mis hijos que le voy yo lo voy a velar yo le voy a meter a él para que aprenda a respetar las mujeres porque las mujeres se respetan él todo lo que dijo no se me va a olvidar hombre malo maligno lleno mal después la gente dicen que yo me han tildado de mala madre me han tildado de cosas que yo me siento y digo Dios mío hasta cuando yo tengo que soportar ese bullying hasta cuando yo tengo que soportar ese bullying cada vez que me levanto y me acuesto nada mal que pienso hasta cuando yo tengo que soportar ese bullying yo estoy sola aquí en el medio de la nada aquí nadie se acerca de ti a preguntarte que tú tienes a ayudarte esto es horrible me tienen que devolver a mi hija porque yo le voy a yo a la envidia y en la envidia doctora madre suける la envidia niente mujer y el teen la envidia muer su hija su tantos jo que Hrvatska, Hrvatska vlado Hrvatska, Hrvatska vlado Hrvatska, Hrvatska vlado Hrvatska, Hrvatska vlado Hrvatska vlado